Bueno, mi nombre es Analia Richard Diego, yo soy la coordinadora de los programas sociales de la oficina de CILSA en La Plata y estamos acá en el Gran PES, en un ONG que nos contactamos, nos pusimos a trabajar de manera conjunta, básicamente desde lo que tenía que ver con lo que realizan ellos como organización y desde lo que hace CILSA a través de lo que tiene que ver con promover la inclusión, promover la temática de la discapacidad, la accesibilidad y desde ese lugar es que estamos laburando y con los chicos, desde poder pensar en los juegos que ellos realizan cotidianamente con los talleres del Gran PES, poder pensar en esta posibilidad de que este juego también sea pensado de manera inclusiva. Esto está enmarcado en el programa nacional de concientización que tiene CILSA, donde brindamos talleres tanto en escuelas, en instituciones y bueno, en este caso, en una ONG como el Gran PES. No, la verdad es que fue una experiencia muy linda porque los chicos pudieron, bueno, utilizar el tacto para jugar y para crear. Lo bueno es que utilizaron mucho la creatividad. Bueno, acá estamos terminando ahí este taller interesante, la verdad muy interesante con las chicas de CILSA y la verdad que nos llevamos una sorpresa muy grata porque los chicos respondieron demasiado bien a nuestras expectativas. Tuvimos nuestra experiencia taparnos los ojos y ver qué se sentía. No, la verdad que estuvo muy bueno y la verdad nos quedan muchas ideas como para seguir haciendo y pensar en juegos accesibles inclusivos para todos. ¡Gracias!